Este es el joven Cristian Ortega Vilorio, quien se ha dado la tarea de recorrer más de 22 kilómetros sin la goma delantera de su bicicleta y en algunas ocasiones sin las manos al timón. Y es que por todos los lugares que Cristian recorre su bicicleta, la gente se queda asombrada con tan difícil hazaña, aunque él alega que lo hace por un motivo. Yo hago calibrar, yo hago esto porque quiero que pongan el poli en condición y el play y una cosa es que nosotros tenemos una comparsa del 27 de febrero. Cristian, quien solo tiene 16 años de edad, estudia en la escuela Benito González de esta ciudad del Valle y aunque sus padres le causa preocupación su actividad, los mismos afirman que este cuenta con su apoyo. Bueno, a él le gusta y es una buena oportunidad y pues que hagan una buena suerte y él siga adelante, ¿verdad? Sería una gran cosa porque lo que uno inventa y lo aprende, puede llegar a algo. Sí, que se cuide del peligro, siempre estamos orando por él, orando por él, porque los muchachos siempre están inventando. No solo los habitantes del Valle pueden apreciar la destreza de este joven, sino que también los moradores del municipio de Sabana de la Mar, así como también turistas que se dirigen a algunos polos turísticos que se encuentran en la zona y quienes al verlo no dejan de emitir su opinión. Mira qué chévere, mira qué bonito. Esta es una alegría y es que llama la atención a la gente. Cada vez que viene gente, les dice, muchachos, pero miren el valle, hay una diversión muy chévere, pero no lo va, no, otra cosa divertible que llama todo a la atención. Cristian aprovechó las cámaras de telenoticias para invitar al país a que vengan a conocer de su hazaña y a la vez hace un llamado a los niños de que no intenten imitarlo, toda vez de que pudieran accidentarse. A estos niños yo les digo que no lo inventen porque eso es peligroso. Si se van para atrás pueden darle un golpe, lo que no saben, pero después que aprenden eso es algo fácil. En un reporte especial desde el municipio del Valle, provincia Tomayor, para Telenoticias, Odalis Vega.